La policía de Dublin Park arrestó a un hombre acusado de irrumpir y además pasar la noche en el sótano de una casa. Los hechos se dieron en el bloque 5000 Este de las 102 Terrace. El dueño de la casa llamó al 911 después de darse cuenta de que una de las ventanas estaba rota. Tras recorrer el lugar, finalmente el dueño encontró a un hombre en el sótano. Luego de ser interrogado por la policía, el hombre de 33 años y vecino de Kansas City, Missouri, comentó que él era un agente de la CIA y que Kansas City estaba bajo ataque. Finalmente los cargos para este caso aún están pendientes.